Shukran, no sabemos dónde está mi mamá. ¿Tú la has visto? No la he visto hoy en casa. ¿Dónde podrá haber ido? Tú ya no me das órdenes, Kimet. Te recomiendo que te calmes y te comportes. Las habitaciones están ocupadas. ¿Puedo dormir en tu casa un momento? Hoy en El Día en que Mi Destino Fue Escrito... Llamé a tus hombres y lo persiguieron, pero no pudieron alcanzarlo. ¡Papá! El Día en que Mi Destino Fue Escrito. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.